Hola, soy Javier Raya, subcampeón de España de patinaje artístico sobre hielo y quiero invitaros a participar en la campaña de WWF, la Hora del Planeta. El hielo es mi hábitat, pero también el de miles de especies que están amenazadas por el cambio climático. No podemos permitir que el hielo desaparezca. Por eso me uno a la Hora del Planeta, el próximo 28 de marzo, y apagaré las luces de 8 y media a 9 y media. Entra en Hora del Planeta y participa.